My Hero Academia 2 Heroes es la primera película para cines de My Hero Academia Dead y... no sé la vi en el cine la trajo Cinépolis ya sé que la película tiene que como dos o tres meses de que está allá afuera, no sé, o sea no quería, o sea, no es que realmente me interesara verla, lo pude haber visto de internet y tal, pero bueno esta película se siente como un capítulo largo no sólo por el tipo de cosas que pasan sino porque los valores de producción son idénticos al de la serie de televisión y eso de hecho es algo que me molestó o sea, no vas al cine esperando que un monito que está ahí parado sin hablar se vea todo simple y agrandado, extraño digo, finalmente si está haciendo una película para cines de tienes el presupuesto y están trabajando en digital además pues pueden hacerlo detallado no, digo, cuando se trate de de verlo en una pantalla que se vea feo pero de tamaño cine y no sé sé que a los japoneses les encanta eso de, oh, vamos a ver una película de esta serie de televisión que se ve exactamente igual que la serie de anime, pues les gusta mucho pero a mí me parece flojo digo, yo espero que en el cine ver algo de mayor calidad que visualmente hablando digo, que lo que veo en televisión o bueno, en el caso que lo veo en internet pero eso mismo de hecho hay muy pocos money shots o como me dijeron que se llamaba Sakuga sí, sí esos momentos que están bien animados y tal no sé creo que la batalla final es el único momento en el que siento realmente que hay realmente mucho mejor animación que en el resto de la película que no parece de televisión con todo y que el monstruo es hecho con CGI pero finalmente monstruo por llamarlo de alguna manera finalmente como era cosas metálicas y así pues funcionaba muy bien no se veía alguien como luego cuando las piedras de Dragon Ball y eso y creo que de hecho es lo mejorcito que le he visto pasando a la historia lo mejorcito que le he visto a Mejiro Academia no no he hecho todavía esos videos pero en el que di como introductorio dejé en claro que la historia es aburrida y sí la historia en el manga por lo que sé que el anime es igual pero peor pues es aburrida es muy repetitiva predecible y con repetitiva me refiero a que a cada rato repite situaciones tal cual como sus arcos de torneo y ese tipo de cosas y realmente esta película es lo que lo que yo esperaría de momentos clímax del del manga o bueno de la historia en sí principal de hecho esa batalla final contra el el malo ese malo principal de la película el protagonista y pues me pareció mil veces mejor que la verdadera pelea contra un malo importante o sea la del all for one que no sé muchos me han dicho que uy que gran pelea pero es que imagino que no logra no logra emocionarme no sé o sea yo veo todo muy estéril muy simple muy desaprovechado y esta película no tiene más grandes pretensiones que pues contarte una historia de héroes y no sé comete el horror de siempre de lustrársela demasiado a Midoriya y que todo gire a su alrededor y las razones para que sus amigos estén ahí una selección especial de sus amigos también son medio flojas pero no sé creo que funciona creo que funciona y es un poco como les diré bueno en la sala del cine no había gente creo yo ajena a la franquicia creo que todos los que estaban ahí a no ser que haya algún acarreado conociendo a los personajes por lo cual pues obviamente es una película de una serie de televisión no necesitas la introducción de los personajes y los japoneses tienen mucho eso ya sabes quiénes son vámonos directo al gran en los que sí reciben la introducción pues son el doctor shield y esta niña melissa que de hecho me gustó mucho el personaje digo no sólo porque esté bonita la moneda sino me agradó bastante como personaje ya había dicho eso sí lo dije en el otro vídeo que tengo que me gusta me gustan los personajes de marijero academia no así la historia y pues aquí están bien bien sí funcionan escuché quejas de que hay demasiado flashback y creo que quitando los que son directamente extraídos de la tele o sea es así como de me vas a mostrar un flashback de algo que viene en el capítulo o sea ni siquiera me lo vas a redibujar o no así extraído de la tele bueno del capítulo y el otro otro par de flashbacks de el midorilla acordándose de que hace el guantecito ese que es así de oye lo acabo de ver hace que te gusta media hora estaba poniendo atención estoy viendo una película esto no pasó hace cinco capítulos no necesito este flashback quitando esos pues los otros los de oh me acuerdo cuando all might me salvó y después unos años creo que están bien ayudan al desarrollo del doctorcito este doctor shield así se llama shield bueno ayudaban o sea estaban bien aunque si a esas vamos me hubiera gustado mucho más una película sobre eso una película tal cual de all might en su juventud y tal pero pues bueno que se le va a hacer hablando de eso no me gustó que all might joven hablara igual que el all might maduro porque es así de le va y le dice con su voz a ronde de hombre de 40 años soy un estudiante no no te creo no no eres estudiante no tienes voz de estudiante aunque bueno es anime que le pido no me refiero a doblaje la pasaron en japonés con sus títulos o sea venía así de un hijo tengo entendido que las salas de cine en estados unidos y las dieron la dieron en inglés pero bueno aquí nos llegó en japonés lo cual está bien porque pues es una historia que se desarrolla en japón así que pues también hablar japonés no digo yo me gustó que digo sin dar grandes spoilers me gustó que al final tuvieran su momento tanto all might como midoriya porque porque ya sé que midoriya es el protagonista y y todo no que el que todo gira a su alrededor hasta cierto punto tiene sentido porque es el protagonista pero la película habla mucho sobre all might y las cosas que hizo y el doctor y tal que también era su amigo entonces y aparte se llama dos héroes la película se llama dos héroes entonces es lógico que se trata de los dos y de hecho si si tiene mucho de los dos si se trata sobre ellos me hubiera me hubiera encanejado realmente bastante que de repente al final all might dijera oh no puedo más si midoriya lo resolviera todo con un un vergazo hubiera estado muy cool afortunadamente no sucede los dos participan en la pelea final y tal y si o sea está muy bien muy bien animada en el sentido de de esa última pelea está muy bien hecha el resto de la película la sentí en cuanto a animación floja y cuando digo en nivel de capítulo de visión ya le sé que lo repetí mucho pero vamos o sea no solo es el mismo tipo de color el mismo tipo de línea el mismo tipo de cuadres de dirección es bueno no me gusta el anime de my hero academia porque es muy parejo y muy simplón muy muy cumplidor nada más siendo que el manga es mucho más dinámico en muchos aspectos y es exactamente así no es lo que yo esperaría de una película para cines vamos hasta las películas de Dragon Ball se veían diferentes que el que la serie de televisión y estamos hablando de películas igual de básicas bueno no esta es un poquito menos básica en cuanto a lo demás no creo que tenga nada realmente resaltante la mayoría de los personajes de los de los otros estudiantes de esta ira uraraca Kioca Momo simplemente están ahí y es el clásico la clásica estructura Saint Seiya de oh hay enemigos pero tú debes seguir tú único y especial ojuela de maíz Midoriya tú vete nosotros nos quedamos aquí peleando y se quedan peleando haciendo lo mejor posible contra contra los monitos que lo están ahí deteniendo los robotitos y después son un par de villanos mientras los otros se van corriendo a seguir a llegar al al Mcguffin de la historia y se quedan peleando super guau hasta que pasa algo y son derrotados esa estructura tan tan clásica no sé si es porque porque me guste porque me guste Saint Seiya o porque me gusten Shonen un poco más clásicos que sí que sentí eso mucho más disfrutable que las cosas que pasan en el manga sobre todo porque no hay tantas situaciones del tipo íbamos caminando por aquí y nos salió el malo o sea el que los tipos estén justamente donde está pasando las cosas tiene sentido porque era parte del plan ese cierto es que casi al principio de la película dicen no es que nos hemos vuelto populares por el festival deportivo y más adelante los malos no sabían ni quiénes eran es así como de no que eran populares por lo del festival pero bueno el malo estuvo ok y hablando de él estuvo bien y al final se convierte en una amenaza imparable y está está chido la pelea está chida el resto de los villanos de hecho había un tipo de había un sujeto de cabello blanco y uno de cabello rosa que me quedaron bien a los cuales creo que uno de ellos o tal vez los dos se murieron no sé siento que hay momentos donde ¡pum! y están muertos wow wow vaya héroes en fin el malo es derrotado muy también película de Dragon Ball de oh ya pasó todo y aquí estoy no 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 perdón no película Dragon Ball como ay ¿dónde vi eso? habrá sido en no no olviden lo que dije el chiste es que el malo es derrotado y ya a pesar de que pasa una pinche super explosión que pinches debió matarlo pero oh no quedó vivo spoilers sí en conclusión la película está chida si le fuera a dar una calificación sería un 7 y saben que es triste que es lo mejor que le he visto a la franquicia o sea que ya saben que esperar cuando hable del manga porque no pienso ver la cochino serie caricatura anime lo que sea está muy mal dirigida muy muy mal y cambian bastantes cosas que me enojan y adiós así y y y y y y Gracias por ver el video.